buenas de nuevo aquí estamos en World Thunder en un nuevo combate aéreo en esta ocasión con los aviones americanos y vamos a empezar como siempre aquí hay que destruir las tropas de tierra así que voy a empezar con el bombardero y a ver si para variar tengo la opción de bombardear algo o me pillan directamente la pena que tiene esto es que es lento pero vamos a ver vamos a ver seguimos ascendiendo que se me cala que se me cala que se me cala el avión bueno vamos a hacer un picado aquí para empezar a apuntar vamos a ver ahí estamos no me voy a dar tiempo bueno esto es un clásico así que voy a dejar ahí las bombas mientras caigo algún día le daré a alguien bueno algo hemos hecho algo de daño hemos hecho ahí vamos a por el pequeño bombardero pequeño estamos perdiendo estamos perdiendo vamos allá a ver si esta vez haciéndolo un poco más raso voy a tirar para aquí a ver creo que lo he soltado tarde le he dado pero no le he dado de lleno estoy teniendo un artillero de cola esta muy bien ya no tengo bombas tengo que recargar vamos a ver si pillamos a este oh ostras os puedo decir que ni le he visto girar osea ahí he estado lento de reflejos voy a ir a osea se lo ha cargado mi artillero de cola jaja se como una antorcha bueno hay que reconocer que el artillero ese de cola es debe ser ignifugo porque estamos a punto de perder si me da tiempo a pillar otro avión ah ya hemos perdido bueno esta vez he hecho algo con los bombarderos y el ultimo la ultima batalla no esta nada mal a ver miro bueno el equipo bueno no me he cargado ninguno osea mas quien ha hecho tirar las bombas pues nada lo dejo aquí espero que os haya gustado la verdad es que ha sido una partida bastante cortita pero nada por lo menos hemos podido participar lo dicho espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis like y a ver un momento suscribios hasta la proxima